En otras noticias, el Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres en Medellín autorizó comenzar con los trasteos en el conjunto residencial Continental Towers. Sin embargo, los residentes aseguran que la constructora CDO cambió el monto del subsidio de 3 millones a 1 millón 750 mil pesos y que con este dinero no alcanza para arrendar una vivienda con las mismas condiciones en las que vivían. Además, les exigen cláusula de permanencia a seis meses, por eso afirman que no empezarán con las mudanzas hasta que encuentren un lugar para vivir. Cada vez les salen más aristas al mismo problema. Pese a que la Alcaldía autorizó para hoy los trasteos en Continental Towers, los residentes aseguran que aún no tienen para dónde irse porque el subsidio ya no será de 3 millones de pesos. Todo coordinado para ese trasteo. Esa coordinación va a que en principio se harían dos trasteos en la mañana y dos trasteos en la tarde. Mientras nosotros no tengamos resuelto el auxilio para arrendamiento, pues no va a pasar nada con los trasteos porque para dónde vamos a sacar las cosas. Lo que me han ofrecido, similar a mi apartamento en términos de ubicación y de espacio, nos rebaja de 2 millones 800 mil pesos. Yo estuve mirando otro por cuenta mía, 2 millones 600. Y las otras personas todas cuentan que lo que les han pedido son 2 millones 500, 2 millones 700. Es decir, nunca nos va a alcanzar el millón 750 mil pesos. Además, que nos están exigiendo hacer contratos por seis meses. Lo cierto es que los residentes solo tienen pago el hotel hasta esta tarde. No tenemos opción para dónde nos vamos a ir. Es que no nos han solucionado nada. Y estamos en el hotel por cuenta de la constructora, pues en el hotel seguiremos porque no tenemos para dónde movernos, será meternos en nuestros cuartos y no salirnos porque de pronto nos desactivan las llaves. Entre tanto, el Dagred explica que no se sabe si estas personas podrán volver a sus apartamentos porque primero se está estudiando la opción de hacer un reforzamiento de las columnas y luego se verificará si el conjunto es habitable o no.